Los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí están cumpliendo su compromiso que tienen con la sociedad al realizar satisfactoriamente su servicio social que la ley les impone. Así lo señaló el Coordinador General del Departamento de Servicio Social de la Máxima Casa de Estudios Potosina, licenciado Gorgonio Flores Morales, quien indicó que con la aplicación del Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL, deben otorgarse sin favoritismo becas económicas a todos los prestadores de servicio social, ya que esto traerá como consecuencia una mayor eficiencia de los estudiantes en su labor.